La vecina no se merecía eso, queremos justicia. En 24 horas, mediodía, tus denuncias importan. Necesitamos agua, que no hay ahorita nada de agua para hacerles el desayuno. Estés donde estés, queremos ser tu voz en todo el país. Queremos un semáforo en el cual poder detener y evitar estos accidentes. Sé parte de la solución. Escríbenos a WhatsApp 989-598-481 porque tu denuncia sí importa en 24 horas, mediodía, aquí por Panamericana. Dentro Triple Acción mejoró su fórmula y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento que me aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca. Limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dentro Triple Acción que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú que te da limpieza profunda y gran frescura. Además está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Nuevas chorimits de Pizza Hut. Más pizzas para... ¡Más momentos! Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. Más momentos. Más, más, más. Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. Más, más. Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. En Salchichería Sisa buscamos traerte la mejor salchicha. Le quitamos los colorantes artificiales. Bajamos la cantidad de grasa. Y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Sisa. Hace la diferencia. Esta prenda es bella no solo por su diseño, sino también porque fue un regalo especial. Y siempre que la uso, siento su cariño. Por eso, le doy un cuidado superior con el nuevo Bolívar Protección Micelar. Su fórmula con acción micelar atrapa la suciedad como un imán y cuida las fibras de mi ropa mejor que otros detergentes. Porque cuidar la belleza de mi ropa es cuidar lo que significa. Prueba Bolívar Protección Micelar. Con Quirma, la familia desayuna todos los días. Desde el lunes pan con palpita, hasta el domingo pan con chicharrón. Tus desayunos se disfrutan mejor, así es mi Quirma bien rendido. Quirma, en todos tus desayunos. Alienta a la Bicolor con Big Cola. Participa del sorteo por uno de los cinco paquetes dobles, todo incluido, al Paraguay, Perú. Además, podrás ganar al instante una de las 100 entradas dobles al Perú, Brasil. Camisetas y casacas oficiales. Compra tu Big Cola favorita. Escribe al WhatsApp o escanea el QR. Sigue los pasos y participa. Big Cola, patrocinador oficial de la Bicolor. Moda te mueve, moda te mueve, con la música que está de moda. Moda te mueve, moda te mueve, con la música que está de moda. Carol G. Imagina experimentar una mejor calidad de imagen y sonido gratis. Ahora, gracias a la televisión digital, tu televisor de siempre con más canales. El más apasionante. El más entretenido. Estoy mejor informada. Aprendemos más cosas. Disfruta de más programas deportivos, culturales y educativos. TNT, tu televisor de siempre con más canales. Consulta la cobertura en www.tdt.pe Con Punche Perú. Y Centenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Hay personas en el mundo que siempre dan lo mejor. Y Don Vitorio quiere premiarlas. Llegó la promoción Dar para Ganar de Don Vitorio, que te regala 10.000 soles. 5.000 para ti y 5.000 para quien tú elijas. Participa comprando dos productos. Registra tus datos, los del producto, y manda la foto al 985-030-763. Hay 5 premios de 10.000 soles y muchos premios más. Dar para Ganar con Don Vitorio. Dento Triple Acción mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento me aliento fresco. Siento su boca fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dento Triple Acción, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Para que el negocio de tu amante y de tu boda siga adelante, debes olvidar el deseo de internarme en un manicomio. Este martes, el precio de mi silencio es un millón. Una revelación. ¿Te acuerdas cuando te conocí? Y fue aquí. Lo cambiará todo. Te voy a decir lo que te dije esa noche. Con este anillo, quiero encadenarme sus ojos. Amarte así, este martes a las 4 y 30 de la tarde, por Panamericana. Y muy pronto, una luz de esperanza. Continuamos en el programa, señores, solo para despedirnos. Ya siendo las 4 y media en punto de la tarde, nos vemos mañana a la misma hora con todo lo que usted quiere ver. Chau, chau.